10. Yunus. Ler. Estas son las aleyas de la Escritura Sabia. Se sorprenden los hombres de que hayamos revelado a uno de ellos. Advierte a los hombres y anuncia a los creyentes la buena nueva de que, cuando se presenten a su señor, tendrán una buena posición. Los infieles dicen, este es, sí, un mago manifiesto. Vuestro señor es Alá, que ha creado los cielos y la tierra en seis días. Luego, se ha instalado en el trono para disponerlo todo. Nadie puede interceder sin su permiso. E con acento agudo ese es Alá, vuestro señor. Servid él, pues. Es que no os dejaréis amonestar. Todos volveréis a él. Promesa de Alá, verdad. Él inicia la creación y luego la repite, para remunerar con equidad a quienes han creído y obrado bien. En cuanto a quienes hayan sido infieles, se les dará a beber agua muy caliente y sufrirán un castigo doloroso por no haber creído. Él es quien ha hecho del sol claridad y de la luna luz, quien ha determinado las fases de ésta para que sepáis el número de años y el cómputo. Alá no ha creado esto sino con un fin. Él explica los signos a gente que sabe. En la sucesión de la noche y el día y en todo lo que Alá ha creado en los cielos y en la tierra hay, ciertamente, signos para gente que le teme. Quienes no cuentan con encontrarnos y prefieren la vida de acá, hallando en ella quietud, así como quienes se despreocupan de nuestros signos. Tendrán el fuego como morada por lo que han cometido. A quienes hayan creído y obrado bien, su Señor les dirigirá por medio de su fe. A sus pies fluirán arroyos en los jardines de la delicia. Su invocación allí será, Gloria a ti, Alá. Su saludo allí será, Paz, y terminarán con esta invocación. Alabado sea Alá, Señor del Universo. Si Alá precipitara el mal sobre los hombres con la misma premura con que éstos buscan su bienestar, habría ya llegado su fin. Dejamos, pues, a quienes no cuentan con encontrarnos que hierren ciegos en su rebeldía. Cuando el hombre sufre una desgracia, nos invoca, lo mismo si está echado que si está sentado o de pie. Pero, en cuanto le libramos de su desgracia, continúa su camino como si no nos hubiera invocado por la desgracia que sufría. Así es como son engalanadas las obras de los inmoderados. Antes de vosotros habíamos ya hecho perecer a generaciones que habían sido impías. Sus enviados les trajeron las pruebas claras pero no estaban para creer. Así retribuimos al pueblo pecador. Luego, os constituimos sucesores en la tierra, después de ellos, para ver cómo os portabais. Cuando se les recitan nuestras aleyas como pruebas claras, quienes no cuentan con encontrarnos dicen, traenos otro Corán o modifica éste. Di, no me toca a mí modificarlo por iniciativa propia. Lo único que hago es seguir lo que se me ha revelado. Temo, si desobedezco a mi Señor, el castigo de un día terrible. Di, si Alá hubiera querido, yo no os lo habría recitado y él no os lo habría dado a conocer. Antes de él, he permanecido una vida con vosotros. ¿Es que no razonáis? Hay alguien que sea más impío que quien inventa una mentira contra Alá o desmiente sus signos. Los pecadores no prosperarán. En lugar de servir a Alá, sirven lo que no puede ni dañarles ni aprovecharles, y dicen, éstos son nuestros intercesores ante Alá. Di, es que pretendéis informar a Alá de algo, en los cielos o en la tierra, que él no sepa. Gloria a él. Está por encima de lo que le asocian. La humanidad no constituía sino una sola comunidad. Luego, discreparon entre sí y, si no llega a ser por una palabra previa de tu Señor, ya se habría decidido entre ellos sobre aquello en que discrepaban. Dicen, ¿por qué no se le ha revelado un signo procedente de su Señor? Di, pues, lo oculto pertenece sólo a Alá. Esperad, pues, yo también soy de los que esperan. Apenas hacemos gustar a los hombres una misericordia, después de haber sufrido una desgracia, al punto intrigan contra nuestros signos. Di, Alá es más rápido en intrigar. Nuestros enviados toman nota de vuestra intriga. Él es quien nos hace viajar por tierra o por mar. Cuando, navegando con viento favorable, contentos con él, se levanta un viento tempestuoso, azotan las olas por todas partes y creen llegada la hora de la muerte, invocan a Alá rindiéndole culto sincero. Si nos salvas de ésta, seremos, ciertamente, de los agradecidos. Y apenas les salva, ya en tierra, al punto se insolentan injustamente. Hombres. Vuestra insolencia se volverá contra vosotros. Tendréis breve disfrute de la vida de acá. Luego, volveréis a nosotros y ya os informaremos de lo que hacíais. La vida de acá es como agua que hacemos bajar del cielo. Las plantas de la tierra se empapan de ella y alimentan a los hombres y a los rebaños, hasta que, cuando la tierra se ha adornado y engalanado, y creen los hombres que ya la dominan, llega a ella nuestra orden de noche o de día, y la dejamos cual rastrojo, como si, la víspera, no hubiera estado floreciente. Así explicamos los signos a gente que reflexiona. Alá invita a la morada de la paz y dirige a quien él quiere a una vía recta. Para quienes obren bien, lo mejor y más. Ni el polvo ni la humillación cubrirán sus rostros. Esos morarán en el jardín eternamente. A quienes obren mal, se les retribuirá con otro tanto. Les cubrirá la humillación no tendrán quien les proteja de Alá, como si jirones de tinieblas nocturnas cubrieran sus rostros. Esos morarán en el fuego eternamente. El día que les congreguemos a todos, diremos a los asociadores, quedaos donde estáis, vosotros y vuestros asociados. Les separaremos a unos de otros y sus asociados dirán, no era a nosotros a quienes servíais. Alá basta como testigo entre nosotros y vosotros de que no hacíamos caso de vuestro servicio. Allí cada uno experimentará de nuevo lo que hizo en vida. Serán devueltos a Alá, su verdadero dueño, y se esfumarán sus invenciones. Dí, ¿quién os procura el sustento del cielo y de la tierra? ¿Quién dispone del oído y de la vista? ¿Quién saca al vivo del muerto y al muerto del vivo? ¿Quién lo dispone todo? Dirán, Alá. Dí, pues, y no vais a temerle. Dí, ¿hay alguno de vuestros asociados que inicie la creación y luego la repita? Dí, Alá inicia la creación y luego la repite. ¿Cómo podéis, pues, ser tan desviados? Dí, ¿hay algunos de vuestros asociados que dirija a la verdad? Dí, Alá dirige a la verdad. ¿Quién tiene más derecho a ser seguido? ¿Quién dirige a la verdad o quien no da con la buena dirección, a menos de ser dirigido? ¿Pero qué os pasa? ¿Qué manera de juzgar es esa? Pero la mayoría no siguen sino conjeturas, y, ante la verdad, las conjeturas no sirven de nada. Alá sabe bien lo que ellas hacen. Este Corán no puede haberlo inventado nadie fuera de Alá. No sólo eso, sino que viene a confirmar los mensajes anteriores y a explicar detalladamente la escritura, exenta de dudas que procede del Señor del Universo. O dicen, Él lo ha inventado. Dí, si es verdad lo que decís, traed una sura semejante y llamad a quien podáis, en lugar de llamar a Alá. Al contrario, han desmentido lo que no abarcan en su ciencia y aquello cuya interpretación aún no han recibido. Así desmintieron sus antecesores. Y mira cómo terminaron los impíos. De ellos hay quien cree en Él y quien no, pero tu Señor conoce mejor que nadie a los corruptores. Si te desmienten, di, yo respondo de mis actos y vosotros de los vuestros. Vosotros no sois responsables de lo que yo haga y yo no soy responsable de lo que vosotros hagáis. De ellos hay quienes te escuchan. Pero puedes tú hacer que los sordos oigan, aun cuando no comprendan. De ellos hay quien te mira. Pero puedes tú dirigir a los ciegos, aun cuando no vean. Alá no es nada injusto con los hombres, sino que son los hombres los injustos consigo mismos. Y el día que les congregue, será como si no hubieran permanecido más de una hora del día. Se reconocerán. Perderán quienes hayan desmentido el encuentro de Alá. No fueron bien dirigidos. Lo mismo si te mostramos algo de aquello con que les amenazamos que si te llamamos, volverán a nosotros. Luego, Alá será testigo de lo que hacían. Cada comunidad tiene un enviado. Cuando venga su enviado, se decidirá entre ellos con equidad y no serán tratados injustamente. Dicen, ¿cuándo se cumplirá esta amenaza, si es verdad lo que decís? Dí, yo no tengo poder para dañarme ni para aprovecharme sino tanto cuanto Alá quiera. Cada comunidad tiene un plazo. Cuando vence su plazo, no pueden retrasarlo ni adelantarlo una hora. Dí, ¿qué os parece? Si os sorprendiera su castigo de noche o de día, querrían los pecadores aún adelantarlo. Dejáis el creer en él para cuando ocurra. Críed ahora, ¿cuándo pedís adelantarlo? Se dirá a los impíos, gustad el castigo enterno. Se os retribuye por otra cosa que por lo que habéis merecido. Te pedirán información, entonces, ¿eso es verdad? Di, sí, por mi señor. Que es verdad y no podréis escapar. Todo impío que poseyera cuanto hay en la tierra, lo ofrecería como rescate. Disimularán su pena cuando vean el castigo. Se decidirá entre ellos con equidad y no serán tratados injustamente. No es de Alá lo que está en los cielos y en la tierra. Lo que Alá promete es verdad. Pero la mayoría no saben. Él da la vida y da la muerte. Y seréis devueltos a él. Hombres. Habéis recibido una exhortación procedente de vuestro Señor, remedio para los males de vuestros corazones, dirección y misericordia para los creyentes. Di, que se alegren del favor de Alá y de su misericordia. Eso es mejor que lo que ellos amasan. Di, habéis visto el sustento que Alá ha hecho bajar para vosotros. Y habéis declarado esto lícito y aquello ilícito. Es que Alá os lo ha permitido o lo habéis inventado contra Alá. El día de la resurrección que pensarán los que inventaron la mentira contra Alá. Sí, Alá dispensa su favor a los hombres, pero la mayoría no agradecen. En cualquier situación en que te encuentres, cualquiera que sea el pasaje que recites del Corán, cualquier cosa que hagáis, nosotros somos testigos de vosotros desde su principio. A tu Señor no se le pasa desapercibido el peso de un átomo en la tierra ni en el cielo. No hay nada, menor o mayor que eso, que no esté en una escritura clara. Ciertamente, los amigos de Alá no tienen que temer y no estarán tristes. Creyeron y temieron a Alá. Recibirán la buena nueva en la vida de acá y en la otra. No cabe alteración en las palabras de Alá. E con acento agudo ese es el éxito grandioso. Que no te entristezca lo que digan. El poder pertenece, en su totalidad, a Alá. Él es quien todo lo oye, quien todo lo sabe. No es, acaso, de Alá lo que está en los cielos y en la tierra. Que siguen, pues, quienes invocan a otros asociados, en lugar de invocar a Alá. No siguen sino conjeturas, no formulan sino hipótesis. Él es quien ha dispuesto para vosotros la noche para que descanséis en ella, y el día para que podáis ver claro. Ciertamente, hay en ellos signos para gente que oye. Dicen, Alá ha adoptado un hijo. Gloria a él. Él es quien se basta a sí mismo. Suyo es lo que está en los cielos y en la tierra. No tenéis ninguna autoridad para hablar así. Decís contra Alá lo que no sabéis. Di, quienes inventen la mentira contra Alá no prosperarán. Tendrán breve disfrute en la vida de Acá y, luego, volverán a nosotros. Luego, les haremos gustar el castigo severo por no haber creído. Cuéntales la historia de Noé, cuando dijo a los suyos, Pueblo. Si os molesta que esté entre vosotros y que os amoneste con los signos de Alá, yo confío en Alá. Aunaos, pues, con vuestros asociados y no os preocupéis más. Decidid, luego, respecto a mí y no me hagáis esperar. Pero, si dais media. Yo no os he pedido un salario. Mi salario incumbe sólo a Alá. He recibido la orden de ser de los que se someten a Alá. Le desmintieron, pero les salvamos a él y a quienes estaban con él en la nave, y les hicimos sucesores. Y anegamos a quienes desmintieron nuestros signos. Y mira cómo terminaron los que habían sido advertidos. Después de él, mandamos a otros enviados a sus pueblos que les trajeron las pruebas claras, pero no estaban para creer en lo que antes habían desmentido. Así es como sellamos los corazones de los que violan la ley. Luego, después de ellos, enviamos a Moisés y a Aarón con nuestros signos a Faraón y a sus dignatarios. Pero fueron altivos. Eran gente pecadora. Cuando recibieron la verdad, venida de nosotros, dijeron, esto es, ciertamente, manifiesta magia. Moisés dijo, os atrevéis a tachar de magia la verdad que habéis recibido. Los magos no prosperarán. Dijeron, has venido a nosotros con objeto de apartarnos de lo que nuestros padres seguían, para que la dominación de la tierra pase a vosotros dos. No tenemos fe en vosotros. Faraón dijo, traedme acá a todo mago entendido. Y cuando llegaron los magos, Moisés les dijo, tirad lo que vayáis a tirar. Y cuando tiraron, dijo Moisés, lo que habéis traído es magia. Alá va a destruirlo. Alá no permite que prospere la obra de los corruptores. Y Alá hace triunfar la verdad, con sus palabras, a despecho de los pecadores. Solo una minoría de su pueblo creyó en Moisés, porque tenían miedo de que Faraón y sus dignatarios les pusieran a prueba. Ciertamente, Faraón se conducía altivamente en el país y era de los inmoderados. Moisés dijo, pueblo, si creéis en Alá, confiad en él. Si es que estáis sometidos a él. Dijeron, confiamos en Alá. Señor, no hagas de nosotros instrumentos de tentación para el pueblo impío. Sálvanos por tu misericordia del pueblo infiel. E inspiramos a Moisés y a su hermano, estableced casas para vuestro pueblo en Egipto y haced de vuestras casas lugares de culto. Y haced la azalá. Y anuncia la buena nueva a los creyentes. Moisés dijo, Señor, tú has dado a Faraón y a sus dignatarios lujo y bienes en la vida de acá para terminar, Señor. Extraviando a otros de tu camino. Señor, borra sus bienes y endurece sus corazones a fin de que no crean hasta que vean el castigo doloroso. Dijo, vuestra plegaria ha sido escuchada. Id los dos por la vía recta y no sigáis el camino de los que no saben. Hicimos que los hijos de Israel atravesaran el mar. Faraón y sus tropas les persiguieron con espíritu de rebeldía y hostilidad hasta que, a punto de ahogarse, dijo, Sí, creo que no hay más Dios que aquel en quien los hijos de Israel creen. Y soy de los que se someten a él. Ahora, después de haber desobedecido y de haber sido de los corruptores. Esto no obstante, hoy te salvaremos en cuanto al cuerpo a fin de que seas signo para los que te sucedan. Son muchos, en verdad, los hombres que no se preocupan de nuestros signos. Hemos instalado a los hijos de Israel en un lugar bueno y les hemos proveído de cosas buenas. Y no discreparon sino después de haber recibido la ciencia. Tu Señor decidirá entre ellos el día de la resurrección sobre aquello en que discrepaban. Si tienes alguna duda acerca de lo que te hemos revelado, pregunta a quienes, antes de ti, ya leían la Escritura. Te ha venido, de tu Señor, la verdad. No seas, pues, de los que dudan. Y guárdate de ser de los que desmienten los signos de Alá. Si no, serás de los que pierden. A cuellos contra quienes se ha cumplido la sentencia de tu Señor no creerán. Aunque reciban todos los signos, hasta que vean el castigo doloroso. ¿Por qué no ha habido ninguna ciudad que haya creído y a la que su fe haya aprovechado, fuera del pueblo de Jonás? Cuando creyeron, les evitamos el castigo, vergonzoso en la vida de acá y les permitimos gozar aún por algún tiempo. Si tu Señor hubiera querido, todos los habitantes de la Tierra, absolutamente todos, habrían creído. Y vas tú a forzar a los hombres a que sean creyentes. Siendo así que nadie está para creer si Alá no lo permite. Y se irrita contra quienes no razonan. Di, mirad lo que está en los cielos y en la Tierra. Pero ni los signos ni las advertencias sirven de nada a gente que no cree. ¿Qué esperan, pues, sino días como los de quienes pasaron antes de ellos? Di, esperad. Yo también soy de los que esperan. Luego, salvaremos a nuestros enviados y a los que hayan creído. Salvar a los creyentes es deber nuestro. Di, hombres. Si dudáis de mi religión, yo no sirvo a quienes vosotros servís en lugar de servir a Alá, sino que sirvo a Alá que os llamará. He recibido la orden de ser de los creyentes. Y, profesa la religión como Hanif y no seas asociador. No invoques, en lugar de invocar a Alá, lo que no puede aprovecharte ni dañarte. Si lo hicieras, entonces, serías de los impíos. Si Alá te aflige con una desgracia, nadie sino él podrá librarte de ella. Si él te desea un bien, nadie podrá oponerse a su favor. Se lo concede a quien él quiere de sus siervos. Él es el indulgente, el misericordioso. Di, hombres. Os ha venido, de vuestro Señor, la verdad. ¿Quién sigue la vía recta, la sigue, en realidad, en provecho propio? ¿Y quién se extravía, se extravía, en realidad, en detrimento propio? Yo no soy vuestro protector. Sigue lo que se te ha revelado y ten paciencia hasta que Alá decida. Él es el mejor en decidir.